Como yo te amé, ni en un sueño lo podrás imaginar Pues todo el tiempo te veré en el fin Ilusión lo sentí, que no fuera por ti Así es, como yo te amé, como yo te amé Corre un poco, mucho tiempo, que me quede mejor vivir Es un armo que jamás, podré volverme a repetir Comprendo que es una exageración Porque yo te amé, como yo te amé No creo que algún día, que lo quieras entender Tendrías que enamorarte, como lo hice yo de ti Para así saber, cuando yo te amé Y que el día, cuando yo te amé